NUMERALES IBEROS NUMEROS HAN SIDO IDENTIFICADOS COMO NUMEROS QUE PODÍAMOS LAMAR VASCOIDES ENTRE COMILLAS EN UN SENTIO PEYORATIVO NUMEROS QUE HAN SIDO PROPUESTOS COMO CORNADOS PARIENTES DE LOS NUMEROS EMOSCARRA ESTA HIPÓTISE EMPEZÓ CON ORDUÑA EN 2005 HABÍA EMPEZADO UN POQUITO SÍ ANTES PERO CON UN O DOS NUMBEROS NADA MÁS PERO REALMENTE EMPIEZA A TOMAR CUERPO CON ORDUÑA EDUAL ORDUÑA EN 2005 que es un lingüista español nuestro de origen vasco y después tomó mucha más fuerza a partir de los estudios que hizo Joan y Ferrer que amplió digamos la propuesta de Orduña con otras supuestas identificaciones de formas escritas en ibero que se parecen en el sonido a formas de numerales euscaras o vasco entonces tanto Duña como Ferrer pues están defendiendo desde hace un tiempo y está teniendo mucho éxito está siendo muy aplaudida muy bien acogida por la mayoría de los paleohispanistas y sobre todo por los vasco-hideristas claro, están de fiesta con esto ellos proponen que han identificado por lo menos diez formas numerales que no está nada mal para los números de los iberos con su correspondiente forma por decirlo de alguna manera equivalente o supuesto cognado euscaras la cuestión es que yo he revisado muy a fondo el estudio tanto de la propuesta de Orduña como la propuesta de Ferrer y sinceramente mi conclusión es que es todo un estudio demasiado especulativo demasiado especulativo muy forzado todo prácticamente se basa en las meras semejanzas fonéticas entre las palabras iberas y las palabras euscaras y entonces a la hora de contextualizar lo que es decir esta forma este número por ejemplo el número 2 ellos creen que es bi sería el 2 como el vasco ellos no toman en cuenta que la forma antigua de los que era es viga no vi entonces es un poco extraño que en ibero esté la forma moderna de los caras ya por ahí la cosa ya pinta no pinta bien pero bueno lo que más choca cuando analizas realmente cuáles son las referencias las bases que ellos tienen para proponer este número ibérico es lo mismo que el número vasco es un cornado un pariente esto demuestra que las lenguas euscaras y iberas están emparentadas o por lo menos hay préstamos lingüísticos entre ellas pero claro un préstamo de un sistema numeral tan completo de 10 números es muy poco probable entonces al final llegas a la conclusión te llevan a la conclusión muy disimuladamente de que tienes que aceptar que la lengua ibera y la euscaras son parientes una será hija de la otra o hermana pero no te dejan otra opción si te están diciendo que el número 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 menos el 9 y saltan al 10 y también el 20 si te están diciendo que todos esos 10 números esas 10 formas léxicas en ibero tienen su cornado en el euscaras la única conclusión que te puede caber es que entonces que la lengua ibera y el euscaras son casi lo mismo sin embargo nadie puede traducir realmente con rigor científico metodológico de acuerdo a los principios de la lingüística histórica y de la fonología de la fonosintáctica etcétera nadie puede traducir realmente textos iberos en euscaras todos los intentos que se han hecho es saltándose la tolera a todos saltándose la morfología segmentando por donde te conviene añadiendo vocales o consonantes cuando te conviene o quitándolas cuando no te conviene entonces con ese método claro que eso no es ni siquiera es un método o sea eso es nada es todo aleatorio arbitrario puedes traducir el ibero como ya lo he mostrado como ejemplo en egipcio en cualquier lengua en Rapa Nui de la isla de Pascua en dialectos cualquiera de Nueva Zelanda que están en el antípode de la provincia ibérica en el otro lado del globo exactamente ahí bueno puedes buscar la lengua que quieras del mundo la que tú quieras y con ese método que aplican los descifradores mágicos por eso se llama descifradores mágicos porque mágicamente te sacan textos de todos tipos con ese método puedes demostrar entonces la lengua ibera es lo mismo es de la familia de las lenguas de Rapa Nui de Perú de Colombia de África de donde quieras cualquiera que quieras China cualquiera puedes hacerlo con cualquiera lo único que tienes que hacer es lo mismo que hacen los descifradores mágicos cuando quieren demostrar que es vasco exactamente lo mismo partir una secuencia que tiene 6, 7, 8, 9 signos pues partir lo que te convenga parte en el primer y segundo signos después las otras palabras que tú crees que son de tres signos la otra es de uno y de uno pero tiene una vocal que no te interesa la quita no hay problema que te hace falta una vocal más o una consonante más la pone entre paréntesis y la metes así entre paréntesis y ya está ay que bonito queda todo al final no y al final pues tienes traducciones del tipo no casa perro blanca mía e y cosas así que parecen como son indios estos de de Estados Unidos los que están hablando estos indios antiguos que nos hacían los chistes yo casa mía e caballo blanco pues ese tipo de traducciones ¿no? porque eso es lo máximo que consiguen claro y aún así hay veces que consiguen algo que uno dice uy mira que interesante esto tiene algo de sentido claro va forzando y forzando y forzando hasta que consigues lo que quieres ¿no? bueno el caso es que los vascoidaristas que durante mucho tiempo han estado haciendo este tipo de traducciones tienen que estar de fiesta imagínese Borduña y Ferrer ya han demostrado ya se ha dado como demostrado ya han demostrado que los numerales que los numerales iberos son idénticos a los numerales iberos por lo tanto ya está demostrado son lenguas parientes porque repito no se conoce ni un solo caso mira que yo he buscado ni un solo caso en la historia de la humanidad de una lengua que haya adoptado todo el patrón completo numérico del sistema numérico completo de otra lengua que no es familia entonces la única opción que te queda es que si el ibero para esos mismos numerales que he mencionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y el 20 tiene formas que son indiscutiblemente euskara porque son muy parecidas la única opción que te queda es que son lenguas parientes y no muy lejanas ya te digo tienen que ser o hermanas o una la madre y la otra la hija pero no cuadra de ningún modo con los textos que tenemos y cuando se intenta aplicar una lectura científica atendiendo la morfología lo que sabemos cómo se tiene que sermentar por todo el análisis interno que se ha hecho cuando intentamos traducir eso por el oskara incluso hasta por el oskara más arcaico que tengamos o por el protovasco que es lo correcto que es digamos las formas reconstruidas antiguas que coincidirían más o menos con la época de los iberos no se consigue absolutamente nada a lo mejor una o dos palabras nada más algo normal encima palabras que están fuera de la lista de swaddish y palabras que no pertenecen al vocabulario estable que nunca se presta sino al contrario de esas voces que están fuera de esa lista de 100 que son fáciles de prestar por lo tanto a lo máximo que se puede llegar cuando se hace una traducción científica de los textos iberos es como mucho a que entre el ibero y el oskara hubo en algún momento algún tipo de intercambio cultural y producto de ese intercambio se hicieron adopciones lingüísticas a mi no me gusta el término préstamo es absurdo porque ninguna lengua te presta una palabra y te la tiene que adoper después eso es una estupidez osea préstamo lingüístico no debió existir nunca ese concepto es que no se si estaba fumado o borracho la persona que lo inventó pero desde que lo inventó todo el mundo lo sigue usando pero no tiene sentido osea las lenguas no te prestan una voz es la otra la que adopta tu voz tu término porque no lo tenía porque le gustó más o porque estaba de moda entonces las lenguas adoptan voces pero no existe el préstamo lingüístico pero bueno seguramente vamos a estar 100 años más hablando de préstamo lingüístico así que por eso sigo usando el término préstamo lingüístico para que ustedes entiendan de que estoy hablando osea que esas pocas voces que se pueden detectar con método científico realmente científico con respeto al método histórico lingüístico en las instituciones iberas que se parecen incluso que no hay duda que se ve que son lo mismo que el término que se encuentra en un término euskara y por lo menos se ve que ese término antiguamente era así también pues en esos casos se acepta pero no va más allá de por la cantidad que tienen tan mínima de pocos casos de demostrar como mucho un contacto cultural donde se produjo adopción lingüística que es el término correcto no préstamo adopción lingüística o copiado hay algunas escuelas norteamericanas que se han dado cuenta del disparate del préstamo y están utilizando el término copiado yo tampoco me gusta mucho me parece más correcto adopción ya está, adulto algo mía adulto pero bueno también se puede ser copiado porque es copiar también claro bueno el caso es que llevo mucho tiempo no sé si cuestión de cuatro años puede ser porque estos estudios no son muy antiguos estoy hablando de 2005 2009 2010 y yo empecé hace como unos cuatro años a preocuparme por estudiar esto a ver cuáles son las bases reales que tienen Ferrer y Orduña para defender y cuál fue mi sorpresa cuando me encuentro que la mayoría de los casos de los números están basados en lo que se conoce en terminología científica unicum del latín unicum no debería acentuarlo unicum del latín unicum un único caso en serio en el artículo lo vais a ver la mayoría está sustentada en un único caso o sea una sola un solo caso entre los dos mil y pico de inscripciones y velas un solo caso y con ese solo caso encontraron de una palabra parecida a la palabra eucarada de ese numeral ya está se agarraron a ella y esta mira es igualito tiene que ser ya está eso también se conoce a veces como apax por ejemplo hay un el número 3 el número 3 lo deduce ferrer de una inscripción donde lee orkey y rur todo seguido orkey orkey y rur y después separa orkey como no puede separar orkey de rur porque en oscara no existe ni en oscara ni en ibero ni en la mayoría de las lenguas aglutinante o sea que esto no significa no es una prueba de que libero sea pariente y buscara por eso es que tampoco las lenguas altaicas no empiezan las palabras con r es algo que se extendió por toda Eurasia durante miles de años podemos decir por un origen de una gran macrofamilia que sería el euroasiático o el nostrático como se llama también y una característica que heredaron todas las familias de esa tronco que se hablaba de una lengua que se llama el paleolítico el neolítico una característica que heredaron la mayoría de las familias de Eurasia quiere decir de toda Asia y toda Europa fue el no poder no sé por qué razón todavía no está muy claro pero el no tener palabras que empiecen por r por vibrante entonces en la secuencia orkeyrur que está todo seguido escrito con una sola palabra con puntitos de separación por detrás hacia otra palabra con puntitos de separación por delante hacia una palabra que le precede bueno en este caso no perdón en este caso no solo está debajo no delante es una sola secuencia orkeyrur como él no puede separar orkey de rur entonces te añade entre paréntesis una i delante de rur método de descifradores mágicos exactamente igual cuando hace falta una vocal se mete y cuando hace falta una constante se mete para tú ir a tu hipótesis como sea eso no es científico pero bueno todo eso es porque como ya Orduña había dicho que orkey orkey es lo mismo que el euskara okey fíjense okey que lleva una h delante y según todos los especialistas los mejores vascos del mundo las palabras vascas con h delante implican que llevaban una consonante delante o sea que la forma antigua tiene que haber tenido obligatoriamente una consonante delante no puede haber empezado por o tiene que haber sido por ejemplo bo bogey togey o sea cogey o sea hogey con una aspirada o algo así pero no puede haber sido o como la ibera que ellos identifiquen como cornado orgey además la forma vaca no tiene tampoco la r no tiene la vibrante es ogey con una h aspirada seguramente que denota que hubo una consonante delante o sea ya solamente el análisis formal morfotipológico de lo que se conoce de la lingüística euskara comparando con esta propuesta que hace el ruña de que orgey es lo mismo orgey bueno aparece escrito orgey pero ellos convenientemente lo leen como orgey claro para que se parezca un poquito más bueno pues ya desde ese punto de vista lingüístico fonosintáctico no se sostiene la hipótese de que orgey sea lo mismo que el vasco gay que es el número 20 pero bueno en 2005 esto lo propuso también por este tipo de casos unicum aunque hoy hay tres casos aquí por lo menos hay tres casos y después lo veremos pero el argumento el argumento como tal de que orgey era 20 ha sido aceptado por Ferrer no se por qué razón Ferrer se quedó encantado con todo esto y entonces está haciendo tal imposible ya forzando más las cosas todavía desde mi punto de vista lo veo claro de que hay un forzamiento total para cada vez apoyar más esas propuestas iniciales ¿no? de Ordoña entonces como no puede él quiere quedarse con Orgey pues obviamente le tiene que añadir entre paréntesis otra i detrás de Orgey para tener la palabra Irur porque de otra manera les quedaba Rur y sabía que ninguno el palio hispanista solía aceptar porque no existen palabras que empiezan con R es muy fácil verlo en el corpo tú ves el corpo y no existe nada más que hay un caso o dos y se ve claramente que son palabras célticas o de aducciones lingüísticas que tuvieron los iberos de una lengua céltica de otro lado no son palabras propias de ellas entonces claro no hay problema no hay problema le meto una i con un paréntesis delante y ya está y digo que la i se la quitaron por síncopa entonces se acude a una categoría lingüística que se conoce como un fenómeno lingüístico que se conoce como la síncopa ¿no? que a veces se elimina una vocal para evitar una especie de redundancia para que no hubiera dos i seguidas ¿no? para que en el texto no quedara Orgey y Irur con dos terminar la una en una i y empezar la otra en una i claro este es el recurso también recurre mucho a ello pero muchísimo los descifradores mágicos cuando les conviene hay síncopa por todos lados para poder justificar quitar vocales o consonantes porque si la delante era terminada de una manera igual para que no hubiera repetición y tal y así se van justificando todas las especulaciones pero la realidad es que cuando miras revisas el corpibérico ves que está plagado pero plagado de dos a seguida dos e seguida dos i seguida dos o seguida y dos u seguida todas las vocales seguidas en montones de casos por lo tanto ya ahí tienes la refutación científica de que la síncopa es un cuento chino que te estás inventando para tú ajustarlo a lo que a ti te conviene no tenemos ninguna prueba ninguna sino de lo contrario de que los iberos necesitarán de la síncopa vocálica y tener que eliminar vocales para que no hubieran dos seguidas no sé la evidencia lo que demuestra es todo lo contrario que probablemente jamás se la ve usar en la síncopa bueno de todas maneras todo esto está explicado en el artículo y con detalles referencias para que todos ustedes puedan ir a las páginas verificarlo al corpus vean que no me invento absolutamente nada ya lo sabéis que yo no hago eso entonces volviendo a este tema una vez que el tiene orkey que es 20 le queda RUR pero como no puede le añado una i delante entre paréntesis tiene IRUR y entonces rápidamente eso lo pone en relación con el número vasco IRUR que es con H otra vez que demuestra que la forma antigua tiene que haber tenido una consonante obligatoriamente delante una consonante como mínimo una aspirada que en el ibero no hay aspiradas hasta ahora nadie ha podido demostrar que en el ibero haya ningún tipo de fonema de aspiración por lo tanto ya en eso ya es completamente diferente a los caras donde si se acepta que había un sonido de aspiración pero bueno como mínimo debería tener una consonante digamos que lo esperable en un texto ibero no es una forma como IRUR bueno la R final no debería ni tenerla porque la forma euskara es IRUR nada más con H pero en ibero si realmente existía si realmente existía un condenado de ese numeral 3 euskara que es IRU un H aunque ya no la pronuncian pero en la antigüedad seguro que se pronunciaba o llevaba otro tipo de consonante como una B o una K o algo VIRU, KIRU bueno, pues sin ibero lo más convincente sería eso que detrás del orkey sin tener que añadir ninguna vocal ni nada si tú quieres poner que era 20 y 3 detrás del orkey lo que tuviéramos fuera un KIRU o un VIRU o un GIRU ¿entiendes? una consonante que puede haberse aspirado en algún momento y ya después pasó como en el euskara ¿no? se perdió esa consonante y quedó como una H nada más eso hubiera sido mucho más convincente porque es lo esperable de acuerdo a la evolución diacrónica conocida de la fonética euskara y de las palabras y de cómo han sido reconstruidas eso era lo esperable no un IRU un IRUR que encima le tienes que añadirle ahí porque no está entonces eso son vamos a ver en el lenguaje científico esto no lo sé no lo sé realmente porque esto ha sido publicado en las revistas paleohispánicas ¿vale? la revista paleohispánica es la mejor revista científica que tenemos especializada en lenguas antiguas paleohispánicas de la panífila ibérica no hay otra ya está es la única no es que es la mejor es que es la única porque artículos sí se pueden publicar en otra revista pero dedicada a las lenguas paleohispánicas es la única entonces es nuestra revista vamos a decirlo de alguna manera de revisión por pares científica en la que ahí no puede publicar nadie supuestamente si no está revisado el artículo por una comisión no sé si realmente eso se está cumpliendo o no no lo tengo muy claro pero da igual es una revista que se considera científica no de aficionados no de materno una revista científica pero yo dudo mucho que un artículo como el que ha hecho Ferrer y Orduña porque lo ha mirado bien y es así todos son especulaciones forzando cuando convienes quitas vocal pones vocal basado en apax esto sería un apax el irur un apax para los que no lo saben es un término que está documentado una única vez en todo un corpus de texto pues es la única vez la única vez que se puede que se documenta supuestamente aceptando que llevaras ahí que no está irur es un apax no está ya en más ningún documento entonces en cualquier revista científica de revisión por pares de alto calibre a nivel mundial de lingüística yo no creo que aceptarían la publicación jamás de un artículo como este no lo aceptarían porque no se puede construir una hipótesis en base a apax y a casos un ícum y eso es todo lo que hay no hay más señores cuando ustedes lo vean verán entonces con ese método uno puede hacer lo que quiera por ejemplo yo hago una demostración en este artículo de cómo buscando posibles formas de adjetivos partitivos que decir segundo, tercera, cuarta parte quinta parte, sexta parte o sea para las fracciones que son las fracciones los numerales adjetivos partitivos se le llama basándome precisamente en esto que veis aquí a ver si lo puedo enseñar bien es que la cámara ahí aquí veis que dice cerquir bueno de esa forma cerquir aparece en las monedas y sin ninguna duda ya está más que claro he mostrado equivale a un sexto a un sexto de eta eta se supone que es la unidad monetaria igual que bueno aquí vemos un cuarto de eta dos cuartos de eta que se conoce con el término eterder etc. ¿no? pero la palabra ibera que define el sexto como adjetivo partitivo es cerquir ¿vale? según la la morfología que conocemos de la lengua ibera esta palabra está compuesta por un sufijo como todas el sufijo es kir entonces ser es sei y ahí tenemos una evidencia de cuál es el número sei y esto no se parece a lo que había propuesto Orduña que era sei como en el vasco o sea s e i sei porque en el vasco es sei claro porque en el vasco está más que claro para la mayoría de los mejores vascólogos del mundo que es un préstamo de romance eso es un número que está en la mayoría de las lenguas romance sei ahora que ese término no tenga nada que ver con el latino vamos a ponerlo de alguna manera por lo tanto las lenguas romance las derivadas casi todo de sei como en nuestro seis no es en castellano y a lo mejor tenga un sustrato más antiguo no es posible no se puede descartar a lo mejor esa posibilidad de que realmente fuera el vasco con su término sei el que donara ese numeral a todas las lenguas romance pero incluso hasta las que están un poco lejos de aquí del País Vasco es un poco raro ¿no? pero bueno vamos a suponer que sí pero lo curioso es que aquí tenemos claro que es ser el número seis porque el sufijo es kir el sufijo que forma partitivos que forma adjetivos partitivos en ibero es kir por lo tanto el número es seis porque todos los sufijos en cualquier cultura del mundo en cualquier lengua aglutinante los sufijos para formar un partitivo o un ordinal se ponen detrás de la raíz invariable o sea la raíz no se modifica nunca en las lenguas aglutinantes esto es una lengua aglutinante esto no es una lengua flexiva que no se olvide la gente que es el induropeo el griego bueno todas las lenguas induropeas o las afrasiáticas fenicio o berebet tal son flexivas esto no esto es una lengua aglutinante por lo tanto esto lo saben todos los palipanistas que aquí el sufijo es kir y que ser entonces es el eczema el eczema del numeral seis es ser no es seis lo que está escrito ahí es ser ya eso te demuestra que el numeral que propuso el Duña está equivocado para el seis pero bueno yo he hecho una lo que tenían que haber hecho desde el primer momento que no lo hicieron nunca no lo entiendo por qué si ya conocemos que este sufijo es el que forma partitivo el que forma el adjetivo partitivo para una cuarta parte una quinta parte una sexta parte una séptima parte una octava parte etcétera ya está para que entiendan bien lo que es eso para los que no lo tienen muy claro bueno pues lo único que había que hacer era buscar en el corpus todas las formas que aparecieran sufijadas con kir y ver si esas formas están en contexto favorable quiere decir si están dentro de plomos que tienen números que tienen números simbólicos quiere decir con barritas una barrita dos barritas tres barritas para el tres es lo que se conoce en contexto favorable ¿por qué? porque ya puedo quitar el dedito ya porque en esos plomos hay barritas hay numeraciones hay cifras que están escritas con un sistema simbólico ¿a qué se llama sistema simbólico? cuando utilizas por ejemplo una barra o un puntito para el uno o signos que convencionalmente decides tú como por ejemplo en el latín la uve para el cinco pues haces lo mismo exactamente lo mismo esos son sistemas simbólicos no están escritos los números por su forma lexemática quiere decir escrito como se decía como se pronunciaba con palabras sino con signos bueno todos aquellos plomos que tienen cifras numéricas y donde se ve incluso lo que se llama anotaciones metrológicas es decir supuestamente pues medidas unidades de peso y tal porque viene con una inicial de una letra siempre una letra nada más que se supone que es la inicial de la palabra que no se conoce seguida de dos barritas tres barritas cuatro barritas bueno cuando aparece todo esto en los plomos se considera eso como un contexto favorable para el tipo de palabra que tú identifiques en ella si tiene que ver con lo comercial con las transacciones y entonces es esperable en ese tipo de documento que haya algún número escrito es esperable aunque no tendría por qué estar obligatoriamente escrito el número cuando ya lo estás escribiendo simbólicamente ojo eh en la mayoría de las civilizaciones de la antigüedad cuando en un documento comercial te ponen la cifra simbólica no aparece nunca el mismo número escrito ni ningún otro número ni cualquiera escrito en su forma lexemática pero aún así ellos han aceptado todo el mundo lo han aceptado todos los prehispanistas que es perfectamente normal que en un plomo donde el sistema que se está utilizando para indicar las cifras y la contabilidad es simbólico que también a la vez sea lexemático y eso no es común es rarísimo es rarísimo yo invito a cualquiera que lo haga que averigüe con los textos egipcios con los textos fenicios con los textos fríos antiguos con cualquiera verán siempre que los textos de contabilidad como el de este tipo si se usa el sistema simbólico precisamente se usa por eso para economizar espacio y tal porque es más rápido más fácil usar un rayita puntito o una serie de sistemas simbólicos para escribir cifras que incluso no aparece escrito las palabras de los números que por lo general ocupan más espacio bueno no sé nadie se ha dado cuenta de esto pero aún así todo el mundo acepta como un contexto favorable que el numeral salga dentro de ese texto donde están esos sistemas esos números simbólicos también se considera con textos favorable algunos textos donde no está claro si hay cifras simbólicas o no las hay pero aparece una o dos palabras que si se repiten mucho en los textos como en los plomos con esas anotaciones simbólicas numéricas ¿no? como son por ejemplo la palabra salir o vale hay otras que no me convencen mucho como la de Baites Baites yo creo que no tiene absolutamente nada que ver realmente con el léxico comercial como tal es posible que tenga que ver algo con un testigo algo así y entonces podría estar en cualquier tipo de documento es lo que yo creo incluso en documentos judiciales y tal no necesariamente en documentos comerciales entonces yo Baites la dejo fuera pero si me convence vale vale es igual que nuestro vale un vale por tanto está en es así que está nada más nada más exclusivamente en documentos con números con cifras simbólicas de estas ¿no? con anotación simbólica numérica entonces si tenemos una palabra que nada más que aparece en esos plomos como vale ahí si no tenemos la más mínima duda de que eso es un término del léxico especializado en el tema comercial y la contabilidad vale es una buena palabra o sea si encontramos en un texto la palabra vale ni menos incluso aunque sea un trozo de plomo donde no se ha conservado la parte donde a lo mejor estaban los números casi seguro al 99% de que ese texto era de tipo comercial y lo mismo viene pasando con salir aunque la mayoría de las veces que aparece salir aparecen esos textos con anotaciones numéricas simbólicas por lo tanto textos comerciales o de contabilidad pero hay un par de casos no muchos donde aparecen textos donde no hay nada absolutamente nada más que te pueda llevar a pensar que realmente es un texto comercial pero bueno también yo lo admito yo lo admito ¿por qué? por la mayoría la mayoría de casos que aparecen están con textos comerciales yo creo que están más relacionados a lo mejor algo así como con valor precio venta por ahí hay varias hipótesis plata dinero valor precio también se acepta en una hipótesis venta yo creo que va más por ahí por el valor o precio de algo más sobre todo comparándolo con conceptos que hay en todo el mundo agroasiático sobre todo altaico donde formas muy parecidas como salir o sari significan igual que en el vasco precio valor estimado algo que tiene un valor muy estimado entonces por ahí yo creo que va a los tiros bueno el caso es que pues he hecho esto me he puesto a buscar formas que terminen en kir como aquí que terminen en el sufijo kir y me he puesto a buscar a ver que aparece y resulta que encuentro una serie de de términos sufijados en kir que están la mayoría de ellos en contexto favorable que es decir dentro de plomos con numeritos y cifras o en las caras mejor contexto favorable que ese ninguno de los dados ¿por qué? porque si tú tienes un dado con seis caras en un cubo con sus seis caras y en cada cara hay una letra ibera la primera hipótese siempre es que eso es un acrófono o sea el primer sonido de una palabra que da nombre al número quiere decir el primer sonido de la palabra del número uno en la cara donde esté el signo que corresponde al do pues será eso el primer sonido de la primera sílaba o la primera vocal de la palabra que define el concepto que define al número dos por eso se llaman acrófonos porque en griego acro significa extremo, punta, fonía, fonema el primer fonema o el fonema que destaca en un extremo que a veces puede ser el extremo inverso se conoce como acrofonía inversa hay muchos casos donde se muestra que a veces en vez de ponerse la primera letra de la palabra o el primer sonido se utiliza el último y a veces se hacen abreviaturas donde se ponen ves dos signos y esos dos signos resulta que son el primero y el último pero siempre son los extremos por eso ahí viene acrofonía y esa es la primera hipótesis para un lado la segunda que también se maneja porque hay algunos casos es que los símbolos que están en cada cara no sean acrófonos de los términos o sea de los lexemas que definen el numeral sino de símbolos escogido elegido por esa cultura de manera convencional para representar el 5 para representar el 4 o el 3 y está como hicieron algunas culturas son las dos hipótesis bien por lo tanto si tienes palabras que coinciden si he detectado palabras que terminan en kir que serían en teoría palabras que podrían ser el equivalente al tercio al cuarto al quinto al sexto al séptimo y si vemos que esas palabras la parte que tiene delante que sería el lexema lo que va delante como el cerro coincide exactamente con los símbolos con las letras con los signos que están en cada una de las caras de un dado ojo eso es un contexto muy favorable bueno al final vais a ver la tabla yo ahora incluso lo voy a echar un vistazo para que lo veáis la tabla y como después cuando me pongo a buscar en comparaciones lingüísticas históricas resulta que la mayoría de estas supuestas formas de adjetivos partitivos que he localizado siguiendo el sufijo kir cosa que no entiendo todavía como no se ha hecho o a lo mejor se intentó y cuando se vio que no cuadraba con los caras por eso se dejó y no se publicó nada pues resulta que vemos que solamente hay dos signos dos formas que se podrían asociar con el número uno similar al número uno vasco que sería está escrita como bate bate kir porque bate o bade es precisamente la forma reconstruida por los mejores expertos que hay en vascología para el número uno en euskera en sus tiempos primitivos cuando se estaba originando en euskera o por lo menos en la época en que convivían con los iberos con el tiempo quedó como bata que todavía en la actualidad es bata en euskera batu en moderno todavía está diciendo bata y se puede acertar incluso una abreviatura como va solo y veréis que lo encontré de dos formas como bate y como va o sea bate kir y va kir ese es el único apoyo que he visto hasta ahora de todas las formas que encontré que te permitiría relacionar el euskera aunque sea con un préstamo entre comillas una adopción con el ibero pero el resto de las voces no confirman ni una sola de las propuestas que habían hecho Orduña y Ferrer sobre los numerales euskera así que aquí tenemos un serio problema ¿por qué? porque mientras ellos se han basado en casos únicos y en APAX comparando solo fonéticamente incluso algunos de esos casos APAX o UNICUM están en textos que no son ni siquiera de contextos favorables o sea donde no hay ni un solo número ni una sola barrita ni nada entonces mientras ellos se han basado en un método mucho más indirecto y especulativo yo he estado trabajando con un sufijo que ya está confirmado por las monedas y las marcas monetarias y la posición en la que aparece equivalente a las latinas sextus de que es un sexto por lo tanto yo he trabajado con algo firme sólido no es ya especulación y si los posibles adjetivos partitivos que yo estoy encontrando no coinciden no confirman las propuestas que se habían hecho de numerales euskera en base a casos APAX o UNICUM e incluso casos que no están ni siquiera en contextos favorables yo lo siento pero esto es una refutación esto es una refutación con más peso y con más solidez de las propuestas hechas por el Ferrer por muchos aplausos que estén recibiendo y por muchos que estén siendo abrazados por los vascos iberistas esto que yo he hecho y este artículo que voy a publicar no lo pueden ignorar si lo ignoran si lo ignoran es menos fanatismo por ideologías ya está pero un verdadero buscador de la verdad honesta o sea un investigador que de una manera intelectualmente honesta busca la verdad como siempre suelo decir esté donde esté sea quien sea venga de quien venga y caiga quien caiga tendrá que tomar en cuenta este artículo y esta investigación que he hecho no la puede ignorar no la puede olvidar no la puede condenar al ostracismo y pasar de ella si lo hace entonces no está interesado la verdad es un fanático que solo está interesado en una ideología porque detrás de estos vascoviarismos hay mucha ideología y lo sabemos muy bien aquí no nos vamos a engañar nadie aquí sabemos muy bien que hay mucha ideología detrás de estos de esos vascoviaristas o sea los llamados vascoviaristas duros o radicales y los vascoviaristas moderados pero hasta los más moderados muchos de ellos no voy a mencionar el nombre se ha visto de manera muy clara qué es lo que están buscando hay una cuestión ideológica detrás de eso ya sin contar el tema del chauvinismo es normal y natural la mayoría de los seres humanos y como son descendientes de vasco casi todos los vascoviaristas obviamente están tirando para su tierra y quieren obvio chauvinismo ya está chauvinismo es casi ya algo natural no es algo peyorativo es algo natural el amor patrio es algo natural y que todo el mundo quiere ser la cuna de todo todo el mundo quiere tener el origen de todo todo el mundo quiere que su cultura antigua sea identificada como una gran civilización importante en este caso la ibera que obviamente fue una de las civilizaciones más importantes de todo el occidente de Europa entonces eso te da un arraigo cultural histórico muy importante oh pues somos descendientes de los iberos eso es normal eso es normal yo no estoy en contra de eso para nada porque me parece que esa forma es tan natural es como amar a tu mamá a tu papá a tus abuelos o sea es amar tus raíces eso es algo natural pero lo que si estoy en contra es de que por el chauvinismo como es natural que sea tú manipules la historia la realidad los hechos ignores lo que no te conviene ignores las evidencias contrarias que refutan la ideología lo que tú quieres imponer por tu ideología eso eso sí no lo voy a aceptar nunca y bueno se lo quería compartir con vosotros esto el artículo lo voy a publicar como siempre no lo veréis publicado jamás en Paleo Hispánica seguro que no porque no pertenezco a esa élite a esa élite de los pocos privilegiados que pueden publicar en la revista hispánica y obviamente porque no creo que jamás vayan a permitir que yo publique un artículo en esa revista donde refuto refutar significa mostrar ejemplos contrarios no significa que tú estás demostrando que esa persona estaba equivocada por completo mucha gente equivoca el concepto de refutación y hasta se ofenden no no refutación significa simplemente mostrar ejemplos contrarios de otra propuesta diferente de numerales argumentándolos también y que o sea con un método de argumentación por decirlo bueno con unos métodos y con una argumentación que permitan dar una solución también alternativa eso es refutar o sea ya está y mi artículo refuta es el único que se ha hecho hasta ahora desde que salió el estudio de Ferreri de Otuña nadie se ha atrevido bueno sí Lacarra Lacarra José Balacarra que es un grandísimo vascoló hizo una refutación desde mi punto de vista convincente por lo menos un 80% no voy a decir que es un 100% pero por lo menos un 80% convincente desde el punto de vista solamente del análisis lingüístico como cosas como la que le dije de no tener en cuenta las aspiradas ni la falta de vibrantes y un tipo de cuestiones que son contundentísimas claro después salió Otuña contestando una contestación que era muy emotiva no tenía prácticamente documentación científica yo la leí era en plan se veían se notaba mucho la cuestión emotiva casi rabieta ¿entiendes? incluso utilizando argumentos ad hominem que eso no es propio de la investigación científica seria ¿no? ni falacias y tal no no puede lo que planteó la refutación que hace Otuña no es ni siquiera la refutación no es una réplica que hace Otuña es que ni siquiera es convincente como réplica todo lo reduce o sea bueno y por qué tiene que ser verdad lo que dicen los reconstructores ¿no? los que reconstruyen las portolenguas el portovasco lo que es verdad es lo que aparece en la inscripción y si ellos son equivocados pues tienen que aceptar que lo que salió aquí es lo que es y tal no, no, no es así no es así tan fácil porque el problema está que precisamente lo que se ve y nadie lo había dicho hasta ahora que está en mis artículos es que la base en la que se apoya en Otuña y Ferrer es estadísticamente no tiene ningún peso científico y en una investigación seria en una hipótesis científica que pretenda pasar como seria y como rigurosa el peso estadístico tiene que ser muy importante no se puede lo repito construir hipótesis que puedan que pretendas que pasen como seria y como científica en base a unos cuantos APAX y UNICUM no se puede tiene que haber un peso estadístico fuerte importante considerable no puedes basarte en un caso ni en 2 ni en 3 no es que ya si solo a veces te basas en 3 estás rayando el umbral de la casualidad porque de 10 de 3 siempre se considera en estadística científica que 3 de 10 perdón 3 de 10 estás en el umbral ya estás en el umbral de 3 para abajo coincidencia se considera coincidencia casualidad o sea coincidencia fortuita casualidad de 3 para arriba ya se empieza a decir bueno es probable y mientras más coincidencias encuentre 4, 5, 6 obviamente se va haciendo por probabilidades estadísticamente se va haciendo cada vez más científica la hipótesis pero ellos no pasan de 3 de ese 3 no pasan nada más que con un par de casos ya lo veréis la mayoría están basadas en un único caso señores eso no es ciencia eso es un chiste sinceramente es que puedes hacer eso con cualquier lengua del mundo con cualquier comparación os repito que si yo cojo y hago lo mismo que hicieron ellos con benevel con fenicio con cualquiera de las lenguas que más o menos tienen contacto con la península ibérica encuentro lo mismo exactamente lo mismo puedo encontrar porque si lo único que necesito es un solo caso pues ya está que fácil me lo vengo ¿no? solo necesito encontrar uno nada más que uno ya está y no importa si está en contexto favorable como si no lo está da igual solo necesito un caso no 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 hay que ponerse en el umbral y de 3 para arriba no ni siquiera de 2 ni 3 no de 3 para arriba para que empiece a ser algo que tenga un mínimo de peso estadístico peso estadístico ya está ese es el término entonces por eso yo digo que no es tan fácil como ha planteado Orduña en esa réplica que le hizo a la carra yo he leído las 2 muy detalladamente porque como busco la verdad y me da 3 pepinos cual de los 2 es el que tiene la razón a mí ya ves yo he encontrado confirmación para el numeral 1 vasco que no tiene nada que ver con el que ellos propusieron o sea el que ellos proponían era BAN y sin embargo lo que he encontrado es BAT que coincide con el Oscar actual y con el Oscar antiguo protovasco BAT o BAD o sea que digamos que yo he encontrado una confirmación para un número Ibero que si tiene todas las condiciones desde el punto de vista lingüístico para ser un verdadero cognado de los cara BAT y yo no me lo he quedado callado yo podría haberme callado y que lo encuentre otro ahí está lo he incluido ¿por qué? porque yo busco la verdad a mí no me importa si las evidencias que encuentro dan la razón a la teoría de que el Ibero y el Vasco están emparentados muy estrechamente como si no se la dan pero lamentablemente cualquiera puede verificar lo que yo he hecho y puede meterse en las bases de datos en esperia o en cazadaunia.org y ver que efectivamente no me he inventado nada que ahí está que lo que estoy poniendo es lo que hay entonces yo lo siento cualquiera puede verificar que buscando potenciales adjetivos partitivos con la terminación del sufijo kir que hemos visto aquí ya sea con la r simple o la r doble vibrante no están de acuerdo bueno o la r compleja hay dos tipos de r en el Ibero pero en el Ibero se intercambiaban constantemente las r o sea ahí no hay nadie que pueda poner una objeción o sea cualquier palabra que tiene una r simple o una r que se anota con una rayita encima como esta que vemos aquí delante de acá ¿ves? esa r compleja que no estamos todavía no hay un acuerdo o un consenso de cual de esas dos sería la simple y cual la compleja hay quien piensa que la que no lleva la que no se le pone el acentito es la simple la vibrante simple y que la que se le pone el acentito es la vibrante fuerte arre no pero no está claro como quiera que sea lo que si se demuestra cuando analizas el corpus ibérico es que se intercambia constantemente o sea que para los propios iberos no había demasiada diferenciación si no lo escribiría en los mismos términos unas veces con un tipo de r y otras veces con el otro tipo de r ¿ya? que más pruebas que haremos que esa ¿no? por lo tanto he buscado tanto como ser kill he buscado palabras que tuvieran la suficación kill tanto con la r simple como con la r compleja con las rayitas con los dos tipos para no dejarme nada afuera ninguna posibilidad afuera es mejor abarcar la mayor cantidad posible porque mientras más aumente la estadística más peso científico va a tener no lo mismo tratar con dos casos con tres que con cinco con diez con veinte obvio entonces vas a ver la tabla que ahora la voy a compartir un segundito a ver una pestaña vamos aquí ajá veis bueno esto es el artículo como tal que ya pienso publicar fíjense el título nueva propuesta de un sistema parcial de numerales ibéricos la evidencia ser kill y la formación de adjetivos partitivos y posibles ordinales bueno porque es posible también que también marque los ordinales de alguna manera mediante la fijo kill o kill como método para la identificación de numerales y la verificación de propuestas vasco-iberistas claro cumple el artículo cumple esos dos casos por una parte nos puede dar una lista de potenciales de acuerdo al sufijo claro está de potenciales formas de adjetivos partitivos y por otra parte nos sirve para la verificación porque si las propuestas de los vasco-iberistas o sea de Orduña y Ferrer y entre otros no son ellos los únicos que se están defendiendo o que en estos momentos está hasta en la Wikipedia y por todos lados aplaudida por todo el mundo de esos supuestos numerales que van del 1 al 8 y después hasta del 10 al 20 del 10 solo perdón y del 20 solo no hay más números esos 10 números en general son cornados de los caras y son muy parecidos a los caras y se plantean como eso como que están en relación con los caras bueno pues entonces debería haber confirmación en la búsqueda de los partitivos porque los adjetivos partitivos se forman sobre la base misma la misma raíz del número simplemente se le añade un sufijo para que ya ese sufijo le dé la categoría de partitivo de adjetivo partitivo o de ordinal por lo tanto tiene que haber una confirmación obligatoria y sin embargo veréis al final del estudio que no la hay no la hay y repito esto es más firme que lo demás porque lo demás repito es especulaciones basadas solo en el parecido de la palabra y en algunos casos no en todos porque aparece en un plomo donde hay numeritos ya está que como ya dije no es determinante no es obligatorio de hecho no es esperable que en un mismo plomo donde hay numeritos escritos simbólicamente también haya palabras escritas o sea números escritos con sus palabras no es lo esperable cuando lo comparas con la costumbre de todos los pueblos de antigüedad sin embargo si es esperable que en un plomo donde hay notaciones simbólicas con numeritos simbólicos te encuentres escrito la forma de partitivo eso sí porque estás hablando de la cuarta parte de tal cosa la quinta parte de tal cosa eso sí es posible y eso es lo que encontramos cuando buscamos lo de Kir quiere decir que la forma que encontramos terminada en Kir sufijada en Kir en esos contextos de plomo sí es esperable lo que no es esperable es encontrar números escritos en un plomo donde ya los números están escritos de manera simbólica o sea que como quiera que veamos todo esto la hipótesis que yo propongo o sea la refutación que hago es mucho más sólida y más firme que lo que ellos han hecho para reconstruir los valores numerales lo vamos a ver aquí aquí bueno en todo el artículo es completo hago un análisis completo de todas las propuestas y aquí vemos la tabla voy a intentar ampliarla porque si la amplio se va a salir bueno aquí vemos por ejemplo he dejado fuera y eso lo aclaro en el artículo porque hay que mantener un protocolo de mínimo de rigor yo no puedo hacer lo que han hecho mucha otra gente que escogen hasta signos o palabras que están mal leídas que hay varios autores que la leen de manera diferente porque está muy mal conservada y tú la agarras por la parte que te conviene no, yo he dejado fuera toda aquella lectura que considero dudosa quiere decir que se considera no solo yo dudosa ¿por qué? porque según el autor cada uno lo lee de una manera diferente entonces aquellas aquellas inscripciones donde no está muy claro el signo está medio borroso o se puede confundir mucho con otro signo y hay varias lecturas y hay, o sea hay 3, 4, 5 paleohispanistas que cada uno lo lee de una manera diferente la he dejado fuera no he dicho no, no importa porque a mí me conviene una de estas lecturas porque una de estas lecturas me encaja con lo que yo quiero pues me quiero con esta o una con esta lectura de fula no está no, las he dejado fuera eso es una cuestión mínima de mínima honestidad científica o sea aquellas evidencias epigráficas en crisiones lo que sea en este corpus epigráfico que yo he encontrado que plantean dudas que las lecturas dudosas las dejo fuera incluso aunque me pudieran servir más todavía las he dejado fuera y para que no quede ninguna duda de que las he dejado fuera y no piensen la gente ah, las habrá dejado fuera porque seguro que son de las que apoyan el sistema de numerales eucaras propuesto por los dueños y ferrer pues no lo vais a ver todas las que he dejado fuera ninguna ninguna de las que he dejado fuera apoya tampoco el sistema numeral vasco propuesto por de signos vascoides de numerales vascoides propuesto por Otoña y Ferrer simplemente las dejo fuera por eso por el criterio de que no son convincentes y como no son convincentes las lecturas pues las dejo fuera y estas son las únicas que están dentro de la categoría de lecturas claras que nadie tiene duda de esa lectura entonces miren lo que tenemos Serkir que ya lo conocemos que es el sexto después tenemos un tabiquir cuando busco en todas las lenguas en todas las familias de lengua de Eurasia completa incluso de África también para no dejar fuera nada pues solo me sale con tabiquir lo más parecido que me sale lo tenemos en el chubás en el protomongol que son lenguas altaicas reglutinantes muy parecida a las iberas en casi todo en la fonosintáctica en noterrer delante en los sistemas verbal en casi todo y vemos tabat para el 5 digo para el 4 perdón y para el 5 en el protomongol tenemos una forma tabu podría ser cualquiera de esas dos quizás yo pongo las dos es el deber que tenemos que cumplir poner las dos las tres, las cuatro que aparezcan opciones después para la otiquir lo más parecido que encontramos en el mundo entero de nuevo qué casualidad volvemos otra vez en el altaico yeti yeti o yeti se puede pronunciar como una yeti o sea no un ye ye sino una vocal directamente yeti yeti a oti no hay mucho problema lingüísticamente y después tenemos la forma 30 en el kazajo que es otis la ambienda ese se puede perder perfectamente o sea esto perfectamente cumple con los requisitos de los cornados fonéticamente de un cornado de una lengua o sea que podría ser 7 por lo tanto podría ser séptimo o podría ser en base al 30 podría ser treintavo yo voy poniéndolo como pregunta la propuesta cuarto, quinto, séptimo, treintavo y después nos encontramos la forma bate bueno si bate batequir esto podría ser perfectamente una abreviatura de la misma de batequir primero primera parte reconstruido en euskara como badu bueno es protovasco pero para que no me cupiera puse euskara pero en euskara normalmente es bat pero en protovasco está reconstruida como badu o sea esta u final no significa exactamente una u puede ser cualquier vocal que no se puede precisar puede haber sido bada bade bueno por eso podría haber sido perfectamente o sea una forma ibérica como bate encaja perfectamente con el protovasco reconstruido sin embargo la que ellos han propuesto van no encaja de ninguna manera pero de ninguna manera porque tú no puedes convertir no puedes explicar etimológicamente y fonéticamente en la lengua uuskara tú no puedes explicar como una t o una d pasa a una n o viceversa o como una n pasa a una t o una d no hay manera pero bueno se han encaprichado en que es van porque lo encuentran en las monedas en las monedas de unidades pero si está al lado de una palabra que es eta y eta o eta es la que realmente representa la unidad está claro por lo tanto si hay un número ahí que a lo mejor tiene algo que ver con el 1 no es van exactamente sino sería eta pero bueno esa es la base esa es la base que tiene Ferrer ya está más ninguna las monedas de unidades que son las principales digamos el décimo la que tiene el máximo valor pues es porque también significa o es 1 un eta con la unidad de un eta vale pero es que ha dejado fuera la posibilidad de que se evance un adjetivo porque lo vemos por todas partes de los textos ibéricos es tan abundante tan abundante que es imposible que sea el número 1 y en contextos donde no encaja para ninguna manera que sea el número 1 ni nada que tenga que con una unidad lo más probable es que sea un adjetivo que los adjetivos si son muy abundantes en cualquier texto de la antigüedad y sobre todo si es un adjetivo de grandilocuencia y da la casualidad que van se puede explicar en todas las lenguas altaicas como un concepto que significa lo de máximo valor lo más grandioso entonces yo no lo veo casualidad que esté precisamente solo en las monedas de máximo valor lo que te está indicando es eta de máximo valor entonces aquí está claro que bueno que esta forma tiene toda la pinta esta forma reconstruida coincide coincide con la forma reconstruida para el protobasco o sea que tiene muy buena pinta de que estemos ante el numeral 1 ibero y en este caso si tenemos una buena evidencia de relación entre el ibero y el uscara pero una evidencia muchísimo mejor y más convincente que la propuesta como man por orduña y por ferrer bien seguimos tenemos aquí teikir bueno podría ser el cuarto porque vemos que de nuevo en lenguas altaicas que es donde único aparece lo más parecido toi toi con esa este signo arriba significa que es un poco largo toi toi puede perfectamente pasar en tei o viceversa tei pasa el toi claro porque puede ser que el ibero sea mucho más antiguo que el altaico no lo sabemos todavía en principio el altaico sería un poco más antiguo que el ibero pero es algo que todavía no sabemos podría ser al revés que fuera el ibero más antiguo que el altaico bien después tenemos belkir osea belkir vale que casualidad tenemos también belk la forma reconstruida en el altaico para el 5 lo más importante que no lo olvidemos fíjate en verde contexto favorable todo lo que yo marco en verde significa contexto favorable quiere decir que la forma que han aparecido en contexto favorable esta no es contexto favorable quiere decir una vasija una inscripción sobre una vasija que normalmente no se considera contexto favorable entonces por eso hay que ser honestos y ponerlo en la tabla pero señor Paco fíjense esta bel está como acrófono bel en el dado de Foscalanda osea en el dado ibérico de Foscalanda tenemos una cara donde empieza por B y ya yo la había identificado con 5 con el número 5 mucho antes de hacer este estudio y ahora me viene esta confirmación osea de que belkir pueda ser el quinto osea el adjetivo partitivo del 5 es quinto hombre esto ya no parecen ya ser siempre coincidencias ¿no? después tenemos biurarkir biurarkir bueno pues resulta que el altaico ha sido reconstruido como biuri el número uno esto biuri lo tenemos como biuri biur biurar pero sobre todo la raíz biur la tenemos muy frecuentemente en los textos iberos en casi todo tipo de contextos también ¿eh? no solo en los contextos favorables en otros contextos también ¿por qué? porque si es el uno o es el primer es normal que lo encontremos en cualquier texto no me refiero al uno como número uno sino por ejemplo como un ordinal primero o el primero en no se que fulano el primero en no se cuanto entonces es bastante normal que podamos encontrar la forma biur en distintos contextos no solo en los contextos favorables pero bueno en este caso lo he marcado donde está y esta forma esta en concreta biururkir porque en las otras es solamente digamos la forma cardinal o a lo mejor la forma ordinal pero en la forma en la potencial forma de adjetivo partitivo biururkir solo está documentado esto si es un caso único también igual porque es una sola vez está documentado en un plomo no en un plomo no en el acrófono b en el dado de Foscalanda o sea en el mismo que hemos visto el b aquí también acrófono to en el dado de Foscalanda o sea todo perdón está del dado de Foscalanda o sea ya vemos que en un mismo dado y si no me equivoco hay otro más aquí también tenemos esta forma usekir que coincide con el altaico ush casajo ush el zaha y el yaku que son también lenguas de yakut perdón lenguas siberianas pero tú túrquicas también ush significa tres en los tres casos tenemos usekir y también lo tenemos como acrófono con signos con un signo que silgo ha leído y parece bastante razonable como un tipo de u en el dado de Foscalanda pero también en el dado de Numancia quiere decir en los dos dados ibéricos que se han encontrado aparece el signo este que se puede leer como una u entonces fíjense como aquí tenemos elementos potenciales formas de partitivos de adjetivos partitivos que a la vez se hallan en contexto favorable como la primera sílaba como la primera sílaba de la palabra en la cara de dados de dos dados que se conocen y en otro caso como también en plomos o sea no sólo en los dados entonces por ejemplo este aquí es un plomo bueno no estas son las monedas aquí es decir que hemos encontrado pues unos cuantos vale no son muchos porque he dejado fuera repito he dejado fuera por lo menos si mi cuenta no me falla si en memoria cuatro o cinco más por lo que os he dicho porque como están en textos que tienen varias lecturas y se consideran dudosos pues la honestidad científica aquí nos obliga a no tenerlo en cuenta otro seguro que lo pondrían porque si los pongo tengo hasta más pruebas todavía si los pongo basándome en una de las lecturas precisamente en una de las lecturas que se considera más verosímil incluso en las lecturas que están documentadas en la base de datos experiencia que es la que te ponen quiere decir que se supone que es la que ellos aceptan como la lectura correcta si yo me hubiera utilizado también esos casos que he dejado fuera a pesar de esa decisión de Esperia de que la lectura que ellos ponen debe ser la correcta tendría ahora incluso más pruebas todavía a favor de la relación del Ibero con las lenguas altaicas y ninguno de ellos apoya las propuestas que se han hecho de numerales euskara en el Ibero pero lo he dejado fuera por lo que he dicho porque es mi deber dejarlo fuera cuando veo que hay otros autores que dan otra lectura y que no tienen por qué estar equivocados aunque Esperia haya aceptado una de las lecturas por ejemplo en algún caso la de Unterman bueno Sirgo da otra Rodríguez Ramo da otra y el mismo Ferrer da otra entonces yo no tengo por qué de momento lo he mirado no tengo ningún criterio para decir la que ha aceptado Esperia de Unterman es la correcta no, puede ser la de Sirgo perfectamente puede ser perfectamente la de Ferrer o puede ser perfectamente la de Velaza y la de cualquier otro de los que proponen entonces ante la duda pues la dejo fuera no las tomo en cuenta pero repito de las formas que he dejado fuera que son otras 4 o 5 todas ellas si las hubiera incluido todas ellas en estas condiciones dudosas de varias lecturas si las hubiera incluido tendría aquí en esta tabla ahora más cuadritos marcados en verde con con cornados 吧 tras accesor a que es una abreviatura de este mismo, una sola confirmación para el numeral 1 en Ibero. Y podríamos decir que con toda probabilidad, o por lo menos en base a esta evidencia que es bastante sólida, mucho más que las otras especulativas, porque está en la moneda, en una posición de la moneda y tal, con toda probabilidad los Iberos tuvieran el número 1 en la misma forma que tenemos todavía, incluso cuando se va en el Uscara, porque no varió prácticamente en el tiempo. Ahí sí podríamos defender eso, pero con un solo número no puedes defender de ningún modo. Incluso aunque sea el número 1 uno de los más estables, de los que menos se presta, con uno solo no puedes. Se necesita como mínimo el 1 y el 2, y a partir de ahí el 3 y el 4 más o menos, para poder establecer un aceite de parentesco, porque a medida que van aumentando los números, ya se van quedando fuera por completo de posibilidades de parentesco, porque se entran en la categoría de términos que se adoptan constantemente, o se prestan, como se sigue diciendo, constantemente entre todas las lenguas del mundo, incluso hasta entre familias diferentes. O sea, eso ya está más que demostrado. Los únicos números que no se prestan nunca, salvo un par de casos muy raros que se conocen en un par de lenguas del mundo, son el 1 y el 2. Por lo general no se prestan. Pero claro, no he encontrado ni un solo caso de una posible forma de partitivo que sea convincente que no esté dentro de lectura de 2, etc., para justificar el número viga, que sería la forma auscara antigua. No he encontrado ningún vigakir, o ningún vikakir. Ni siquiera por armonía vocálica, vikikir, por ejemplo, que podría aceptarse por armonía vocálica, que es poniendo vocales parecidas en dos sílabas seguidas, eso se ve en todas las lenguas aglutinantes, sobre todo las eurasiáticas, y es lo que se conoce como armonía vocálica. Probablemente en el Ucara parece que hay algo de armonía vocálica y seguramente en el Ibero también habría. Si yo me hubiera encontrado un vikikir, lo hubiera aceptado como forma por armonía vocálica de viga o de vika más kir, que sería el numeral 2, pero no parece. Y si hubiéramos tenido eso y vado, ahora mismo estaría yo defendiendo aquí que sin ninguna duda el Ibero y el Ucara son familia. ¿Por qué? Porque para mí es muy convincente que dos lenguas compartan el número 1 y el 2, para mí es muy convincente. Habrá que ver otras cosas, por supuesto, otro tipo de términos del vocabulario básico, que son 100 voces del vocabulario básico de la lista de Swadish. Hay quien usa 200 y hay quien usa 15 nada más o 20 para demostrar parentesco gente lengua. Pero yo prefiero seguir con la 100, ¿no? No tiran más tan poquito ni tampoco demasiado. Pero habría que después ver dentro de ese vocabulario básico de voces que son estables, que nunca se prestan, entre comillas, o son adoptadas, que sería lo correcto, por otras lenguas, incluso de familias diferentes. Bueno, pues sí, habría que ver cuántas de esas voces realmente podemos sustentar, de acuerdo con un texto favorable entre el Ibero y el Ucara. Ese trabajo lo estoy haciendo desde hace unos cuantos años. Ya veréis la sorpresa cuando se haga publicado. Pero hasta ahora nadie lo ha hecho. Y eso es fundamental para realmente llegar a una conclusión de si el de Ucara y el Ibero realmente son familias o no, si están emparentadas o no. Porque puede ser que no sean familia directa, que es la hipótesis, que cada vez me convenzo yo, que no son hermanas, ni ninguna es la madre de la otra, o sea que no son madre e hija, pero sí es posible que sean primas. A ver, incluso primas segundas, o sea que pueden estar emparentadas por una abuela o por una bisabuela. Esa abuela o esa bisabuela puede haber sido el Altaico, que es el que da origen a todas las lenguas túrquicas, mongoles, algunos incluyen también las coreanas y las japonesas, y es muy posible que haya dado también dentro de esa gran familia haya surgido también el Ibero. Bueno, es muy probable, yo cada vez me convenzo más de que por ahí van los tiros y que es el mejor camino que podemos seguir. Pero, repito, eso es lo máximo que creo que podríamos llegar, a que de alguna manera el Ucara y el Ibero descienden de una misma abuela o de una misma bisabuela, pero no que una es la madre de la otra ni que son hermanas. Eso es prácticamente imposible con todo lo que ya sabemos sobre la lengua del Ibero. Bueno, hasta aquí quería llegar, me he pasado un poquito, no era mi intención, pasarme tanto, pero bueno, creo que ha merecido la pena hacer esta explicación. Porque no es lo mismo leer un artículo que si uno lo explica de alguna manera, ¿no? Y también sé que hay mucha gente que cuando ve un artículo que tiene 10, 15 páginas, ni lo lee. Hoy en día estamos en un mundo muy audiovisual, y está demostrado que una persona puede estar media hora, incluso una hora, viendo un audiovisual, viendo una charla, una conferencia, pero sin embargo no es capaz de aguantar ni 10 minutos leyendo un artículo. Es increíble, pero son estudios que lo demuestran y es así. Entonces por eso no me queda más remedio, que últimamente estoy tratando de hacer vídeos de aquellas cosas que me gustaría más que le llegara a la gente, tener que hacer una explicación en vídeo. Bueno, un abrazo y muchas gracias a todos por vuestra paciencia conmigo.